hola amigos de youtube bienvenidos al primer vídeo de minecraft flash si han visto el vídeo de futuras series para gamers de tarío sabrán qué es la serie de minecraft flash y sólo por esta única vez la primera me voy a alargar un poquito hablando que no debería hablar mucho para esa serie pero es cuando vamos a hacer en minecraft cosas súper rápido con un ambiente divertido me refiero a que va a haber música divertida etcétera etcétera y bueno pues vamos a pensar con micro flash y vamos a hacer lo que dice en el título comenzamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.